Música Bienvenidos a este segmento el cual está destinado para que conozcamos sobre los negocios de éxito, los emprendimientos y los empresarios que cada día a día y además también los profesionales comparten con nosotros todos aquellos conocimientos y por qué no decirlo también los productos y los servicios. Nos encontramos en Charatenango en la Cabecera, específicamente en esta placita de emprendedores y su parqueo está justamente a un costado del Cine Teatro Calle Huanca sobre la calle principal San Martín y vamos a conocer en esta segunda entrega, que la primera entrega dejó el enlace que fue en enero y vamos a ver en esta segunda entrega el segundo nivel para que ustedes conozcan un poco más sobre lo que tiene este lugar. Déjenme comentarles que dentro de la infraestructura de este lugar tenemos las gradas y un espacio también para aquellas personas que se les dificulte caminar, tenemos también una rampa al otro costado para que ustedes puedan venir acá. En este segundo nivel ustedes pueden apreciar diferentes variedades de comida y también van a poder obtener una vista espectacular a todo el entorno pues de la cabecera departamental. Vamos a ir paso a paso, bueno también hay servicios sanitarios que cuentan pues con una muy buena calidad y vamos a observar acá los diferentes negocios. Tenemos cafetería, esta cafetería Leili, que desde luego cada uno de estos negocios nos van a ofertar lo que ustedes, pues en este caso burritos, tacos, nachos, hamburguesas, papas licuados, tenemos acá cafetería Valeria con ciertos también artículos personales, tenemos por acá el submarino, vemos por acá que también para que ustedes se sientan en un muy bien ambiente, parte pues del aseo que ustedes pueden observar acá. Tenemos el chalet pati, el girasol, el rincón del sabor y el comedor y el comedor y bufus sería Anita. Y bueno, pueden ustedes seguirme, acompañarme para que podamos observar juntos parte pues de la belleza natural que tiene este municipio de Chalatenango. Vemos por allá el cerro de la Peña, las montañas, que forman parte pues también del macizo montañoso conocido pues como la montañona que pertenece pues a este bello departamento. Tenemos el área de comedor para que ustedes puedan venir y degustar con su familia, con su pareja, con sus compañeros de trabajo o con quien ustedes pues así lo deseen para que estén en un ambiente en este calorcito de Chalatenango. Vamos a conocer el otro costado que nos ofrece también otra variedad de alimentos para que usted pueda escoger. Vemos que pues el lugar, mire, se cuenta con las medidas de seguridad apropiadas, eso es muy bueno. Tenemos acá el sabor de mi tierra, si ustedes lo recuerdan, pues ellos tienen la comida típica, muy típica y autóctona de nuestro Chalatenango. Así es que ellos tienen sus diferentes horarios. Y continuamos con Fats Pool. Tenemos por acá también Mamá de Goya. Seguimos caminando acá en este pasillito donde también ustedes pueden observar la vista hacia el cine. Tenemos por acá también ciertos establecimientos. Estamos inclusive en el campanario de allá de la iglesia de San Antonio. Y seguimos recorriendo. Podemos encontrar otros diferentes tipos de alimentos. Merendero Wendy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comedor de Niña Chávez. Y tenemos acá finalizando pues este recorrido para que ustedes pues vengan y disfruten de la belleza que hay en este lugar, en esta placita de emprendedores porque pues se visa también para que usted pueda disfrutar de ese ambiente cálido, cálido, Chalatenango que los recibe a cada uno de ustedes con los brazos abiertos. Así que recuerden por favor que PH es un segmento destinado también a negocios y emprendimientos para que ustedes también puedan apoyarlo. Y desde luego recuerden algo muy importante. Nuestro canal tiene la responsabilidad social empresarial que estos videos son completamente gratuitos y ustedes pueden solicitar estos servicios ya que no tienen ningún tipo de cargo, de costo para ustedes. Veanlo como una inversión. Llámenos, comuníquense con nosotros, escríbanos y nosotros con todo gusto vamos a su establecimiento y hacemos pues parte de nuestra responsabilidad social. Así es que se cuidan. Muchos besos, PH es Lover. Y nos acompañan pues en otra entrevista que domingo a domingo tenemos para ustedes. ¡Gracias!